Hola, te habla María Imelda Cardona de Huazanga.com, María Imelda Cardona. El video de hoy es para invitarte al show de Zoraida Benjarano, que será hoy martes 18 de febrero a las 7 de la noche, hora New York. Bueno, te cuento, antes de decirte de qué se trata el tema, te invito a que te registres en mi canal, regístrate en el formulario que está aquí abajo, regístrate en el formulario para que puedas participar del show y compárteme este video en las redes sociales, especialmente en Google+, en lo que es Facebook, Twitter y en lo que es las redes sociales en general. Bueno, te cuento que en el show de Zoraida Benjarano hoy tenemos una invitada súper especial, ella se llama Jocelyn Pérez, es una mujer emprendedora, es una mujer que ha manejado muchas, digamos, grupos de mujeres donde les ha ayudado a estas mujeres a lograr sus objetivos. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con lo que es la mujer emprendedora, estamos trabajando mucho con todo lo que son los emprendedores para ayudarlos a tener una, a lograr, digamos, sus objetivos. Entonces, tenemos a nuestra coach, Jocelyn Pérez, ella es neurocoaching, bueno, tiene toda una experiencia para compartirnos, especialmente a nosotras las mujeres emprendedoras, sobre cómo podemos nosotros lograr entonces nuestros objetivos. Así que te invito hoy a las 7 de la noche, hora New York, para que te registren el formulario que está aquí al lado. Bueno, ahorita te voy a mostrar, estoy aquí en New Jersey, estoy en Clifton, esta es mi casa, mira cómo está esto de nieve, ayer fue día de fiesta y vemos que por aquí tengo a Tony que lo saqué y esto está que no cabe en la nieve. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por detrás, estamos llenos de nieve, mira la montaña que hay, la nevada no se quiere ir, esta es la yarda y como puedes ver, aquí ya no cabe más nieve, no podemos entrar. Esto está repleto de nieve, hoy Santiago no fue a estudiar, mi esposo no fue a trabajar, porque seguimos con la famosa nevada de febrero del 2014, es una nevada bien fuerte. Bueno, suscríbete entonces a mi canal, hoy vamos a estar en el show, va a estar súper chévere con Jocelyn Pérez, con Lina García, Zoraida Benjarano, que es el show de Zoraida Benjarano y yo estaré entonces como invitada especial. Bueno, te dejo aquí con Tony, chao, dígale adiós, lo vamos a esperar en el show, ¿cierto? Ay, tan lindo, mira qué monstrua, chao.